Confianza y esperanza en el proceso de paz es lo que ha transmitido el expresidente colombiano Belisario Betancourt en una entrevista con EFE. Las conversaciones serán en noviembre y la semana que viene se inician las reuniones previas en La Habana. Yo creo que está muy bien encaminado y confío plenamente en él y cruzo los dedos para que salga exitoso. No ganará Santos el presidente, ni perderá Uribe, no. Ganará el país, ganará América Latina. Betancourt desde Bogotá recuerda los intentos de paz de su gobierno con las Farc. En 1984 consiguió un alto el fuego temporal. Hay muy buen ambiente en la opinión en general que en mis tiempos no existía. No se podía hablar de esos temas porque resultaba herético, como una herejía. Entonces ahora yo creo que la gente ya, la opinión se ha permeado más de que ahora hay que hacer sacrificios para llegar a la entronización de esa paz, pero que esos sacrificios valdrán la pena hacerlos. Ahora Belisario Betancourt dice que se hace ilusiones sobre la paz y que será bonito ver al país sin violencia. Los colombianos deben prepararse para ello. En primer lugar con los brazos y el corazón abiertos, de par en par. Y en segundo lugar con la comprensión amplia para entender, responder y perdonar. Belisario Betancourt, nacionalizado español desde agosto, ha recibido numerosos premios por su trabajo por la paz.